Bueno, vamos a empezar a subir algunos videitos de atados moscas, algunas moscas, a las redes sociales. Trataremos de que sea una por semana. Hoy en este caso arrancamos con una mosca, una intruder, atada como para el chinook, como para la pesca, depende del tamaño que quieran, para el río grande o como para el serrano. Ya tengo el shank, el cuerpo, tengo el empatillado hecho, ahora vamos con alambre. Vamos a tomar como referencia el largo del cuerpo. Lo acomodamos ahí, que esto es importante, que no quede torcido, para que después el anzuelo quede bien. Enhebramos. No. 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 Lo que vamos a hacer ahora es cementar un poquito. Pueden poner la gotita También Vamos a hacer como Un capuchoncito Un bajo ala Lo puedo llamar también así Para que los próximos materiales Queden bien levantaditos Y cuando se Cuando se Este laburando bajo el agua No se aplaste y quede Muy finito Vamos a dar dos Barra tres voltitas Bien pegadito de un lado a la otra Un baludo a la otra Un baludo a la otra Él está dando dos Un baludo a la otra Y se puede que no te Tome pestaño a la otra vamos con una pluma de gallo rosado vamos a sacar el plumón y vamos a utilizar esta parte para hacer un lindo collar y vamos a hacer lo mismo nuestras vueltas bien pegaditas una a la otra peinando bien las heras Uy, perdón. Bien. 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 Bueno, colocamos el quince biográfico, vamos con una pluma de gallo, un sal de gallo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Listo. Gracias.